Nuestra escuela de fútbol infantil Malvinas Argentina, emplazada en la calle Ceballos al 3100, cuenta con instalaciones de nivel para la práctica de fútbol y para el cuidado en la salud de nuestros jugadores. El complejo se divide en dos medias manzanas donde se ubican el predio sur y el predio norte. En cada predio se encuentran las cuatro canchas de fútbol con medidas reglamentarias para la participación tanto en Rosarina como en EFA, que hoy alberga a casi mil jugadores que entrenan en la escuela de fútbol. En el predio sur, con dos canchas de 46 por 34 metros cada uno, pasaron jugadores de notable jerarquía. En septiembre de 2014, en las canchas 3 y 4, se pasó del césped natural al césped sintético, siendo esta una obra que le dio un salto de calidad de primer nivel a Malvinas. Los campos de juegos en el predio norte poseen 44 y 48 metros de longitud y 32 metros de ancho, medidas que permiten reutilizar el espacio para una cancha de 11 jugadores, perfeccionando el paso de los chicos desde el fútbol infantil a juvenil. El césped es de calidad internacional Forbex, con molienda de caucho que lo emparenta a la superficie de césped natural. En el momento de su instalación, se compactó el suelo y se le dio una ligera pendiente hacia los extremos, con el objetivo de drenar el agua pluvial para que los jugadores no pierdan prácticas de fútbol por lluvia. Nuestra escuela de fútbol infantil cuenta con vestuarios para local y visitante y para los árbitros, baños para los asistentes en ambos predios, consultorio médico para la atención de nuestras nutricionistas y odontólogas, sala de reuniones para profesores, sector de utilería, lavadero y oficina de atención al socio, donde se realizan los trámites administrativos, tanto para Malvinas como para la masa societaria leprosa. Luego de años de trabajo y reconstrucción, Neuvel Sol Boys cuenta con una escuela referencial para otros clubes de Rosario y el país. Motivo de orgullo para todos los que, con su esfuerzo, hacen posible este presente.